¿Cómo caminar detrás de Jesús? ¿Cómo dejar que Él oriente, guíe lo que vamos viviendo? En el Evangelio de Jesús, lo que escuchamos hoy día, deja ya una percepción para el discípulo. El camino no es fácil detrás de Él. Es un camino que requiere un esfuerzo de crecer, de madurar. Un esfuerzo de iluminar por esta fe todas las relaciones que tenemos y que vivimos. Y en el mismo tiempo deja para entender que si crecemos en este estilo de seguir al Señor, Él se identifica con el discípulo. Él le ayudará al discípulo a crecer en el estilo de Jesús, pero Jesús se identifica con este discípulo y lo ayudará a caminar. Y la actitud entonces con la cual ponernos delante de esta palabra del Señor es una actitud que nos permite pedir a Dios que acogiendo esta palabra ilumine nuestra manera de vivir y de ser cristianos dentro de los desafíos de todos los días. Y venimos a la primera parte de este Evangelio. Tres relaciones que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no cargue su cruz y me sigue no es digno de mí. La relación de amor con el padre y con la madre, con los hijos y al fin también con nosotros mismos confrontadas con Jesús. ¿Cómo querernos poner una indicación o una pregunta? La indicación, el amor de Dios es el corazón de nuestro vivir. Y la pregunta, ¿tus amores son correctos? ¿Tus amores son vividos a la luz de este amor que es el de Dios? ¿Y cómo puedes ajustar? ¿Cómo puedes madurar? ¿Cómo puedes crecer adentro de estos amores? ¿Para qué los puedas vivir cristianamente? ¿Para qué los puedas vivir humanamente? Y esto es fundamental, es importante porque en la vida todos actuamos por amor. Y cuando no actuamos por amor, lo digo en sentido pejorativo, actuamos por pasión o por compasión. Por pasión de porque son estos otros amores que totalizan el corazón o por compasión porque somos incapaces de amar y entonces buscamos la compasión de los demás porque la compasión no es expresión de madurez en el amor, en el día buscarla, en el tenerla en el corazón es saber reconocer el sufrimiento ajeno. Buscar esto para nuestra vida es vivir en una actitud de madurez y de victimismo. ¿Cómo son estos amores entonces? El que ama a su padre y a su madre más que a mí. No es la invitación a no amar a los padres, seguramente. Es el Dios que pero pone orden. El que no es capaz de crecer desde la relación del papá y de la mamá y salir y empezar un camino en su vida si no está viviendo por cuenta de este padre o esta madre no madura, no crece y se vuelve incapaz de amar. Recuerdo una persona que, sí, por las circunstancias de la vida quiso quedarse al lado de su madre porque se volvía cada vez más anciana y la madre vivió muchos años, la hija se encontró anciana detrás de la madre y cuando la madre murió se preguntaba qué sentido tiene mi vida. ¿Ahora qué? Ahora estoy vacía. Ciertamente, cuando el amor no es capaz de ayudar a tomar distancia ¿Cuántas parejas en su relación matrimonial todavía no crecen porque uno o el otro está apegado a sus padres y no es capaz de desprenderse? Esto se desafía hoy el evangelio de hoy a tomar esta distancia Lo dice Jesús que el que quiere seguirlo, el que no deja a su padre o a su madre no es digno de mí Esto vale también para nosotros sacerdotes si no somos capaces de tomar distancia si anteponemos a nuestro servicio el Señor, la familia porque la familia lo necesita tenemos que reajustar como cuando en la pareja antes que venir la familia nueva que ha nacido vienen el padre y la madre ciertamente que hay que cuidar de ellos pero cuidar de ellos no justifica descuidar hacerlos venir antes que de lo propio El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí Oye, esto sí también es importante porque a veces los hijos no logran salir del del alcoba y del nido porque sus padres no le permiten porque a sus padres los quisieran ahí los quieren ahí porque es una expresión de su amor ciertamente los quieren ahí porque se identifican con ellos los quieren ahí porque los quieren hecho su imagen y no les dejan crecer claro, no los protegen, le evitan malas experiencias y si pudieran vivirían ellos para sus hijos pero así este hijo se ahoga, este hijo se hunde y nunca logrará salir y florecer es como amar tanto una flor que la enterramos para que no tome, no tenga la lluvia para que no tenga el sol que quema para que no tenga el frío uno de los problemas a veces de cierta sociedad que se organizan en todo y organizan todo para la juventud que logran hacerlos crecer en edad pero no en fortaleza, no en sabiduría y los problemas que estos chicos crecidos encuentran los encuentran que son todavía niños en el corazón en la cabeza y adultos como edad ahí sí que es difícil después amar a los hijos es ayudarlos a crecer y a tomar la decisión en la vida y a salir el mismo Jesús cuando empieza su vida pública deja a su madre no importa si es viuda, no importa si es sola la deja y se traslada de Nazaret a Cafarnaúme ahí empieza a vivir su vida y la vive por lo que nos dicen los evangelios apoyado en casa de su amigo Pedro de la casa de estos pescadores y de ahí empieza y cuando su familia lo va a buscar porque dicen que está fuera de sí él dice quién es mi padre, quién es mi madre estos que están aquí que escuchan esta palabra estos son mis padres, mis madres, mis hermanos y mis hermanas ha empezado un camino nuevo ha empezado un andar nuevo y es importante que dejemos y ayudemos a los hijos a tomar su rienda pueden equivocarse, sí cuidaremos que no se equivoquen en manera de matarse pero sí, dejemos que crezcan y permitamos que enfrenten la vida y pidamos que lo hagan acompañado por Dios y por último él que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí esto hay que entenderlo de manera importante porque no todo lo que sucede en la vida es una cruz puesta por Dios más bien una lectura a veces equivocada ha dicho ha cargado a Dios cruces que no son voluntad de Dios y se han dicho que eran voluntad de Dios y no lo son y cuando a veces somos incapaces de asumir una responsabilidad misma en la vida decimos que esta cruz viene de Dios no, la cruz no viene de Dios y Dios no está para cargar cruz a nadie la cruz viene de la circunstancia viene de la vida viene de la voluntad propia y viene de la voluntad ajena viene de las estupideces que hacemos viene de las condiciones que tenemos de ser criaturas viene de todo esto pero dentro de los desafíos de todos los días yo camino como la persona que encuentra en Dios la valentía de seguirlo dentro de las situaciones difíciles y de seguirlo en el estilo que él ha tenido el de anunciar el reino el de escapar construir esperanza el de saber construir la vida el de estar dentro de la de las dificultades de la vida siguiendo a servir el que carga la cruz quien era el que fue condenado por quitarlo del medio él pensamos a Jesús el que carga la cruz es el el sireneo que estaba yendo por su casa y lo agarran y le cargan la cruz del condenado y le piden de ayudarlo en este caminar el que carga la cruz esta es la manera de estar el que está dentro de los desafíos de todos los días recordándose de servir porque el que carga la cruz es el esclavo el que carga la cruz es el último y entonces el que sabe estar adentro de los desafíos sirviendo no pensando en sí mismo no pensando en comunidades suyas y no midiendo las cosas desde sí sino midiéndola desde la necesidad que está encontrando y hasta el último es capaz de servir porque es hijo del mismo Dios que ama que es el amor pidamos al Señor que en este caminar en este domingo en esta semana que nos espera dentro de las preocupaciones y las circunstancias difíciles que vivimos seamos capaces de tener amores maduros equilibrados y que nos ayuden y nos enseñen a servir como Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!